¿Qué es la tenencia de tu hija por falopera? ¿Activá que está por venir el gobernador? Sí, sí Pongan todo, la pata de jamón serrano No hay jamón No me digas que están choreando el jamón crudo ustedes Voy por la reelección Y te quiero como dice Vas a tener que dejar los fueros, pero no ahora Porque primero nos van a tener que medir ¿Te interesa? ¿O serías capaz de donarle un riñón a Karol a la mija? ¿O lo otro el pago? ¿El palo? ¿El peso se dola? Por lo general la gente sin ambiciones termina siendo empleado de ambiciosos No renuncies a los fueros Para ser empleado de un ambicioso Perpetuate en el corazón tenebroso de la política Ay, no Hay travestis Vamos a hacer una cámara oculta Al gobernador ¿Qué haces, Mirta? Acá tomándome un mate. ¿Qué haces, Mirta?